Hey, que tal amigo, hoy te traigo una recomendación de 5 cenizas de guerra extremadamente poderosas y útiles. Estas cenizas se enfocan en builds de fuerza y o destreza, aunque no te sientas limitado, esto funciona con todo. Además se mantienen fuertes en el parche actual, y asumo que lo serán incluso cuando visitemos el DLC. Tenemos que prepararnos, ya tenemos pistas que sugieren que el DLC de Elden Ring ha estado cocinándose por casi un año, así que es mejor estar listos. Pero bueno, basta de presentaciones y comencemos. Giant Hunt o Cazador de Gigantes es una habilidad diseñada para enfrentar titanes y para mandar a volar a Malenia. Básicamente damos un paso adelante con toda la ira que le tenemos a Patches, desde una posición baja, llevando el impulso a una embestida brutal con el filo del arma en calidad de ajusticiar no creyentes y empalar lo que se cruce en nuestro camino, haciendo un golpe ascendente. Es simplemente brutal. Y si sabes cuándo y cómo usarla, puedes hacer pedazos a cualquier enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como segunda opción tenemos la hoja de la tormenta. Lo que hacemos es invocar a un dios antiguo cuya ira otorga a nuestro armamento el poder de una tormenta cortante que se puede disparar hacia adelante. O si quieres, puedes spamear el ataque como si fuera un Hadouken y estuviéramos en bronce de algún arranque de Street Fighter. En serio, esta cosa te grita que la uses cada vez que puedas. Con las estadísticas adecuadas podemos borrarle el apellido a los jefes y además los ataques con habilidad de esta arma son bastante rápidos. ¡Gracias! 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 suficiente, nuestro espectro lo hará. Con esta habilidad invocamos al poderosísimo maestro de la caballería nocturna que con todo su amor le romperá las piernas al tipo que se atrevió a verte feo. Y si no estás satisfecho con el primer ataque, también puedes poner a prueba tu poder espiritual y lanzar otro ataque de seguimiento que continúa la danza destructiva. Con esto, el bailecito de Malenia para ese juego de niños suma esta habilidad a una buena postura, una buena cantidad de fuerza, llama Negra mata dioses o llama sangrienta y tenemos al exterminador de dioses definitivo. Y si todavía no te convenzo, ¿qué tal si invocas al Mimic para hacer una fiesta? ¡Gracias! 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 La Voluntad de Caballero Real Esto es el power up definitivo, el golpe estilo anime que desarrolla personajes y cierra los arcos que el mangaka no pudo, es detener el tiempo fragmentando la realidad por unos segundos para que en un delicado espacio temporal en otra dimensión nos tomemos el tiempo de recordar a los amigos que hicimos en el camino. De pasito recordamos nuestro panel favorito del manga de Berserk y con un gracias Miura regresamos y le dedicamos el point más duro que el poder de la ansiedad y la amistad puede conseguir. ¡Suscríbete al canal! Con esta habilidad, lanza espectral, emulamos a los caballeros sin cabeza del mausoleo. Nuestras garras sostienen una lanza fantasmagórica que podemos arrojar como verdaderos desquiciados. Es un arma ideal para mantener presencia a corta y larga distancia, sin complicarnos demasiado con encantamientos o hechizos. Esto va de hacer toda la presión posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!